Ay amor mío, que feliz me haces Pon una venda en mis ojos, pa' no mirarte Sella con fuego mis labios, para no hablarte Puedes el pello rajarme, y el corazón arrancarme Pa' que te deje de amar Pero es inútil mi cielo, porque cada día te quiero Mucho más, y más, y más Pero es inútil mi cielo, porque cada día te quiero Mucho más, y más, y más Nada borrará, ni acabará este amor tan profundo En la invencidad, perdurará más allá de este mundo Patricio Abadé, que ojos lindos y pie La invencidad, perdurará más allá de este mundo Puedes hacer con mi cuerpo, lo que tú quieras Corta en pedazos mi carne, luego la quemas Puedes cavar una tumba, y en esta tierra profunda Tú me puedes sepultar Y tendrás que convencerte Que más allá de la muerte No te dejaré de amar Y tendrás que convencerte Que más allá de la muerte No te dejaré de amar Nada borrará, ni acabará este amor tan profundo En la invencidad, perdurará más allá de este mundo Bombi y Adriana, bonitas No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar